¡Suscríbete! No quiere decir que las anteriores sean mentiras o tampoco te quiere decir que sean verdad. En realidad, cuando se trata de rumorología de este estilo, hasta que no sale el presidente o el propio jugador a decir la suya, al final del día, cuando no te dan fuentes, porque el entorno de Dembélé, ¿quién coño es el entorno de Dembélé? Dame nombres y apellidos y cuando se habla del entorno del Barça, no, ¿quién lo ha dicho en el Barça? ¿El director deportivo? ¿El presidente? ¿Quién demonios nos estamos refiriendo cuando estamos hablando esto, no? ¿De quién estamos hablando? Porque claro, aquí hay rumorología a nivel periodístico que siempre haya fuentes cercanas al club, pero ¿quiénes son estas fuentes? Por lo menos dame un cargo, dame algo que pueda apoyar la tesis que me estás tirando encima de la mesa. En cualquier caso, a Elio Dembélé por el siguiente motivo y a ver si puedo explicarlo todo bien, porque hoy tengo un cacao mental que si me pierdo y me voy por las ramas, que es típico en mí, que ya lo sabéis, los que sois seguidores de este canal, me avisáis y punto. Bueno, me avisáis, no podré hacer nada porque cuando ya escuchéis este vídeo ya me habré ido por las ramas, pero bueno, que voy tomando nota de las cosas que me vais diciendo. Bueno, vamos a ver si podemos organizar bien todos los pensamientos porque hay muchas cosas que decir. Es obvio que Dembélé termina contrato en el 2022, es obvio que Dembélé no ha dado el rendimiento esperado, es obvio que ahora, muchos hablan de que Dembélé, justo ahora que está dando un rendimiento, para, 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 está dando mejor rendimiento que años anteriores. Que es mucho decir, porque en años anteriores simplemente no había rendimiento, estaba siempre lesionado. Ahora bien, tampoco nos tiremos ahora la bartola de que el rendimiento de Dembélé es de crack insustituible, que no se puede jugar sin él porque el Barça se resiente cuando no está en el campo. Pero tampoco, tampoco, o sea, tampoco estamos en esa situación. Dembélé mejora mucho, para mí es un jugador de mucho potencial, convendría renovarle porque salir a fichar a un Dembélé a día de hoy te van a sacar los ojos, los dientes y parte de los testículos, por lo tanto, obvio que es mejor quedarse con Dembélé. Pero tampoco, tampoco nos volvamos locos con el análisis de que Dembélé es ahora, no sé, poco menos que Mbappé, o no sé, o Haaland. No, 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 cuidado, cuidadín, cuidadín. Es decir, que todos estos rumores que dicen que Dembélé se quiere ir gratis en el 2022 a la Juve, bueno, pues oye, a ver, si el chaval no acepta ciertas condiciones y estos rumores de que el Barça le ha puesto un precio de 50, 60 millones y no quiere renovar, y lo que sea, y se sacan 60 kilos por Dembélé, oye, pues está Conrad de la Fuente y hay jugadores por ahí interesantes que seguro que con 50, 60 kilos se pueden vender. Dicho esto, dicho esto, antes de pensar en vender, comprar, precio aquí, precio allá, Yo me tengo que agarrar a lo que dijo Laporta en los debates preelectorales o preelecciones, donde decía, debates electorales, no preelectorales, preelecciones, diríamos, donde él decía que se iba a imponer la cultura del trueque esta temporada porque ni Dios tenía dinero. Pero acordaros que Florentino Pérez intenta montar una Superliga donde se adhieren 12 clubs porque ninguno tiene dinero. Es decir, todos están pelados. Aquí el que diga que está de puta madre, miente. El que está de puta madre puede ser un equipo como el PSG porque pueda recibir una inyección económica, entre comillas, ilegal a efectos del fair player financiero y lo mismo le pasa al Manchester City y al Chelsea, que pueden recibir dinero externo al fútbol para paliar su crisis económica. Esto no es justo, por eso se llama fair player financiero, pero es que también nos hemos enterado de que la FIFA se puede llegar a saltar el fair player financiero por el forro de los putos palotes. Y es algo que no sería raro porque, señores, ya lo ha hecho. Ya se ha saltado el puto fair player financiero con el Manchester City que le puso una sanción y luego se la quitó. Con lo cual, esto del fair player financiero es una mandanga. Tú untas a la persona correcta dentro de ese organismo que se llama UEFA y las sanciones se te caen solitas. O sea, tampoco hay que ser un puto genio. Dicho esto, entonces, la cultura del trueque se va a imponer y la cultura del fichaje de jugadores gratuitos. ¿Qué hay ahí fuera gratuito que puede interesarle al Barça? Por más que a muchos no nos guste, porque consideremos que ya ha pasado su momento, es el Kun Agüero. Y Depay, en la delantera. En la defensa tenemos a Eric García, que también se están complicando las negociaciones, pero que parece que va a llegar. Y si nos hablamos de trueque, que es lo que propuso Laporta, o lo que decía Laporta, estamos hablando de que el Barça tiene a tres jugadores potencialmente atractivos para el trueque. ¿Gustarán más? ¿Gustarán menos? Pero esos tres jugadores son Dembélé, Griezmann y Coutinho. Es verdad que el trueque que te van a pedir por estos tres, vas también que tener, o sea, que poner pasta según a por quién vayas. Dudo que un Coutinho lesionado ahora te lo cambien por según quién. O sea, hoy Coutinho te lo cambian por cualquier cosa. Griezmann, no sé si se quiere ir del Barça con el pedazo de contrato que quiere y no sé cuán viable es un trueque con Griezmann. Ojo, que a Guardiola le gustaba mucho Griezmann. Me refiero a que el Manchester City podría ser un destino para Griezmann, por esto de que a Guardiola le encantaba. Pero, repito, tampoco tiene una evaluación de mercado ahora Griezmann como la que tenía cuando el Barça pagó los 120 millones más los 15 extra para no ir a los tribunales con el Atlético de Madrid por haber negociado con el jugador antes del periodo reglamentario para poder negociar. Negociar, que por cierto es algo que hacen todos los clubs, pero el Barça lo hizo tan mal con correos electrónicos y con pruebas por todos lados para quedar expuesto que al final se tuvo que pagar para no ir a tribunales. Y el otro jugador es Dembélé, que posiblemente a día de hoy es el jugador con más cartel. Más que nada porque es bastante mejor que Griezmann y además es mucho más joven. Y como parece que ahora se está centrando y empieza a rendir, pues es evidente el jugador de canje más apetecible para otros clubs. ¿A dónde voy con todo esto? Que no os sorprendáis, o que nadie se sorprenda, que Dembélé entra en una operación de canje. Y esa operación de canje, que tampoco nadie se sorprenda, podría estar encaminada hacia París con el tema Neymar. Que hay gente que dice, no, ni de coña, estás loco, Spider. Bueno, ya veremos, ya veremos. Si la Juve lo compra por 50 o 60 millones de euros este año y no quiere renovar, yo creo que el Barça evidentemente lo tiene que vender. No nos podemos quedar con Dembélé un año más para que se vaya gratis. Con esos 50 o 60 te aseguras a otro jugador que tenga un contrato de 4 o 5 años y a rezar para que no se los lesione tanto como Dembélé. Porque si Dembélé se va dejando 50 o 60 millones de euros en caja, más las amortizaciones de estos años, que es una amortización medio ficticia porque es que el rendimiento o la utilización de Dembélé ha sido tan baja que la amortización es medio ficticia. O sea, porque yo no veo dónde se ha amortizado este fichaje de Dembélé. No sé realmente cómo se calcula a nivel productivo lo que ha dado Dembélé al Barça. Pero bueno, en definitiva, Mundo Deportivo dice que no, que para el Barça Dembélé es intransferible. La Porta dice que la cultura del trueque es la que se va a imponer. Esta mañana se decía que la Juve lo quería fichar en el 2022 sin pagar nada y que el Barça le había puesto un precio entre 50 y 60 millones de euros porque si no quiere renovar, la idea sería venderlo este verano. Todas las posibilidades, todas a día de hoy, tienen mucha probabilidad de producirse. Es decir, puede ser que el Barça lo venda por 50-60, puede ser que entre en la cultura del trueque que decía la Porta y puede ser que el chaval decida quedarse e irse en el 2022 con una prima de fichaje que te cagas a la Juventus de Turin. Porque al final, cuando fichas a jugadores mercenarios, y no olvidemos que Dembélé y Coutinho tuvieron actitud de mercenario, es decir, tuvieron actitud de me revelo contra el club existente porque me quiero venir al Barça, cuando tratas con este tipo de jugadores y sus representantes, no nos podemos hacer esto que hemos tenido con el tema de la Superliga, de que el fútbol es hermoso y que los jugadores son altruistas y que les importa todo, que soy el club de mis amores. No, no, no. Llegados a este nivel, cuando jugadores fuerzan su salida para venir al Barça, lo normal es que Dembélé ahora esté buscando una salida del Barça de la hostia a nivel pasta o que el Barça le pague la rehostia para no irse. Pero estrategias para Dembélé salir ganando teniendo la sartén por el mango, porque con lo joven que es, se queda un año más en el Barça, el Barça lo va a tener que utilizar, porque ya que te lo quedas, lo vas a exprimir hasta, a ver si se rompe del todo y que se lo quede la Juve rota completamente. Por lo tanto, la sartén por el mango la tiene en estos momentos Dembélé y se hará lo que quiera el jugador. Si habitualmente ya se hace lo que quiera el jugador, ahora ya puede el Barça decir que es intransferible o el otro puede decir que no se va, o el otro puede decir que es un enamorado del Barça o que el Koeman diga en rueda de prensa, que bueno, que es verdad, que es desequilibrante, que chuta, que para el Barça es muy importante Dembélé, que es evidente que no es. Es evidente que no es porque no hay otro jugador. El otro día, por ejemplo, contra el Valladolid... Valladolid, que ya no sé ni contra quién jugamos el otro día. Jugamos contra quién con yo jugamos el otro día. Contra el Getafe. Hombre, contra el Getafe porque estaba lesionado, pero un Dembélé uviseu de puta madre, porque allá arriba el único con capacidad de regate era Messi, es que tú se la das a Griezmann y el otro día me contaban que Griezmann se intentó regatear a un cono en el entrenamiento y el cono le quitó la pelota, tíos. O sea, es que es muy fuerte lo de Griezmann y los regates, ¿eh? No le he visto hacer un regate en todo el año, ni en los dos años que lleva en el Barça. Pero bueno, no me quiero centrar en Griezmann, que este vídeo no era para él, era para Dembélé. Os lo voy a dejar aquí porque creo que ha hecho todo lo que tenía que decir y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Culear. Ahora, suscríbete. ¡Hasta luego! ¡Chau! Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Culear. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Culear. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Culear.